Mi nombre es Roberto Ponce, yo estaba destinado acá en la 5ª Brigada Aérea. Crucé a Malvinas el 15 de abril. Mi nombre es Héctor Daniel Ponce y pertenecí a las compañeras de ingenieros anfibios de la Infantería Marina, que se encuentra dentro de la PAPA, que es la Fuerza de Apoyo a Amfibios, con asiento en Puerto Belgrano. Y viajé el día 7 de abril a Malvinas y volví el 20 de junio. Así que tuve 74 días, 44 de combate y 5 prisioneros de los ingleses. Y era soldado concripto con 19 años de edad. Mi nombre es Néstor Oscar Laveglia, pertenecí al Regimiento de Infantería Mecanizado 8 General O'Higgins de Comodoro Rivadavia. Partí a Malvinas el 6 de abril del 82 y regresé el 21 de junio de 1982. En Malvinas estuve ubicado en Howard, estábamos casi sobre el Estrecho de San Carlos. Y fui prisionero a los ingleses, regresé con el buque Norland al continente. Se conviven.